Buenas tardes. Esta conferencia de prensa es muy importante porque queremos darles a conocer a esos que andan mintiendo, que ganaron 4 de 6. Mienten. Desde aquí, yo, líder nacional del partido tricolor, les quiero decir, mienten. Nosotros les ganamos 72 estados en... ¿Cómo? ¿Perdimos? No, pero... ¿Pero cómo vamos a perder? ¿No lo puedo decir aquí? No, tengo que decir que ganamos. Ganamos 72 estados, señores. Ellos no... ¿Cuándo se jugaban? ¿Seis? No, déjame mentir. Déjame mentir. Si eso es lo mío. La mentira, la manipulación. Déjame mentir a gusto. 72 estados ganamos. 72 estados ganamos nosotros. Este domingo, elecciones. 12,575 municipios para nosotros. Ahí no más. Ahí no más. 2,125,000 diputaciones. Ahí no más. Ahí no más para que vean quién es el que manda, con quién está el pueblo. Senadurías... Es decir, las vamos a abrir porque estaban cerradas, ¿verdad? Porque si tenemos la hambrita, y pues aquí... ¡Ah, las otras! ¡Ah! En las senadurías ganamos 3.000.000 de senadores. ¡Ganamos nosotros! ¡No se dejen mentir! Ellos no ganaron nada. Nosotros ganamos. Y lo mejor, tenemos gallo para este 2024. ¡Ay, tiro, Carlitos! ¡Ay, tiro! ¡Sí, tiro! ¡Me ganó! ¡No, por su madre, Carlitos! Perdón. Aquí luego se me mete otro personaje. Entonces, ¡ahí tiro para el 2024! ¡Ahí les van nuestras cartas que tenemos aquí en la...! ¡Aquí! ¡Eh! ¿Quién es? ¿El que no? ¿Lo de siempre? Aquí tenemos quién va a ganar las próximas elecciones a la presidencia de la República. Tenemos nada más y nada menos que al que está escondido. Ricky, riquín, profugín, canallín. ¿Cómo les quedó el ojo? Y si no, tenemos cabeza. ¡Ah! ¿Quedemos al de Mataulipas? Ese es el mejor gobernador que pudo representar Mataulipas. Y si no les queda claro, también tenemos a la del Senado. Nuestra representante honorable y la mejor senadora que pudo dar este país. ¡Lela Téllez! Tenemos cartas abiertas. ¡Y si no estoy yo! ¡El mejor dirigente nacional que pudieron conocer ustedes! ¿Sí? ¡No les tenemos miedo! ¡No les tenemos miedo! ¡No nos vamos a rajar! Ganamos 72 estados este domingo. 72 estados. Así es que nosotros vamos firme para adelante. Y ya se lo dije. ¡Ahí tiro! ¡No! ¡Gracias!